Bueno, un saludo a todas y todos los activistas de Colombia humana. Desde Cundinamarca, me están escuchando en este momento. Yo tengo aquí, de acuerdo a los logos, que mi micrófono está funcionando. Espero que me estén escuchando. Bueno, el departamento de Cundinamarca, pues, no es nada extraño para mí, porque allí prácticamente está la cuna de mi lucha política en mis primeros años. Bien avanzada la juventud incluso. En la ciudad de Zipaquirá hice mis primeras elecciones. Fui elegido como concejal de Zipaquirá una vez. Terminé el periodo preso. Y cuando llegué al Congreso de la República, después del acuerdo de paz con el M-19, llegué, fue por la votación de Cundinamarca. Una vez que logramos en la Asamblea Constituyente separar y darle más autonomía al departamento respecto a la capital del país, Bogotá. Y entonces fui, de su primera bancada elegida, al Congreso de la República en 1991. Por lo tanto, pues, muchas de las lógicas del departamento han sido vividas por mí. El departamento en realidad tiene una vida provincial mucho más profunda e intensa que la misma vida departamental. En otros territorios de Colombia es aquí donde se puede vivir con mayor razón la experiencia provincial. Mientras una persona es mucho más consciente de ser de Zipaquirá, de la Zabat, de tener contactos con Cogua, con Nemocón, con Cajicá, con Chía, es menos consciente de la existencia de un ente como el departamento de Cundinamarca. Y eso se vive en cualquier municipio, en cualquier lugar del departamento. Por tanto, un análisis de la importancia política por la que atraviesa la sociedad cundinamarquesa pasa, más que todo, por un análisis provincial y diferenciado que Colombia Humana debe aprender a hacer. No solamente debe aprender del análisis, sino de las formas organizativas que deberían ser mucho más provinciales y muchísimo más municipales que propiamente departamentales para lograr cobrar mucha más fuerza incluso en el ente que llamamos Cundinamarca. Y hay algunas circunstancias que hoy merecen debate, discusión política alrededor de temas que tienen que ver con provincias en específico. Uno de los grandes temas que hemos abocado en los últimos meses es el tema de la construcción de la región metropolitana. Una idea que proviene de un grupo empresarial que se llama ProBogotá que está cruzado básicamente por los intereses del Camacol que es el gremio de las constructoras y que cada vez es más el gremio de las constructoras propietarias de suelo de la sabana de Bogotá, no simplemente de constructores. Camacol realmente es un gremio de los especuladores inmobiliarios que de los constructores reales en el país. y logró imitando el modelo del grupo empresarial antioqueño constituir una especie de ente que le sirva para penetrar la política, los organismos públicos básicamente de Bogotá y de Cundinamarca en este caso. El GEA, como todos sabemos, en una historia paralela a través de ProAntioquia, logró penetrar, digamos, decisiones de tipo público en la ciudad de Medellín que llevaron a la destrucción de la empresa pública de Medellín al gran descalabro de Hidroituango porque este tipo de agrupaciones busca acomodar la decisión pública en función de unos intereses particulares contrario a lo que la Constitución de Colombia dice. Intereses particulares muy poderosos, de enormes negocios. En el caso del GEA se calcula que de las pérdidas de 9.9 billones que ya tiene EPM por el desastre de Hidroituango 2 billones se deben a corrupción, es decir, a traspaso de dinero público hacia las arcas de las empresas del grupo empresarial antioqueño por vía de sobrecostos, por vía de la utilización que hicieron de EPM para la construcción de la empresa de Hidroituango. En el caso de la sabana de Bogotá, región específica de Cundinamarca, donde habita la mayor parte de la población, nosotros hemos visto como el paisaje mismo de la sabana, una de las regiones más hermosas del mundo y protegida ambientalmente por una ley de la república, se ha convertido básicamente en una zona de conurbación. un proceso de destrucción misma de la razón de ser de la sabana de Bogotá, de sus aguas, de sus suelos altísimamente partiles, prácticamente ya no existe actividad productiva agraria en la sabana, en algunas zonas muy focalizadas. La sabana es un potrero en proceso de cementación y los poseedores de ese potrero básicamente son especuladores inmobiliarios que actúan sobre alcaldes locales para cambiar los planes de ordenamiento territorial y permitir urbanizaciones completamente ajenas a la cultura misma del municipio de la sabana de Bogotá. Eso ustedes lo pueden ver en Soacha, donde más, incluso por políticas nacionales agenciadas por cambio radical, fundamentalmente, y en el centro democrático, el univismo, han visto en Soacha un receptáculo de vivienda de interés social cuyos habitantes viven es en Bogotá y así han utilizado el territorio de Soacha sin resolver los problemas sociales de un municipio con poco presupuesto relativo, pero que cada vez tiene, cada año, muchísima más población dejando sus servicios de salud, de educación, de agua, de plantarillado, de reconstrucción ambiental completamente deficitarios ante el auge constructor. En menor medida, pero siguiendo el mismo modelo, ustedes pueden observar lo que ha sucedido en Madrid, Mosquera y Funza, incluso con unos hechos de corrupción muchísimo más marcados que en el municipio de Soacha, donde han metido manos hasta los hijos del presidente Uribe. El uribismo ha capturado una clase política del occidente de la sabana, básicamente liberal en su origen, hacia el enorme negocio del volteo de tierras. Varios de sus integrantes han sido juzgados, han tratado de ser penalizados sin éxito. Y uno de esos negocios de volteo de tierras fue la famosa zona que benefició directamente y en decenas de miles de millones de pesos a los hijos del entonces presidente Uribe, sin que estos pagaran por el cambio del uso del suelo lo que la ley ordena, que es la llamada plusvalía, que hubiera podido, yo calculé en su momento unos 30 mil millones, hoy sería mucho más, hubiera podido solucionar muchos problemas sociales de Mosquera. Al contrario, la clase política de Mosquera, en su mayoría, su alcalde en ese entonces, aplaudieron y facilitaron el negociado. Incluso se tiene informe de que el alcalde de esa época recibió López de la misma zona franca que él creó, que él ayudó a crear. Esto mismo ha sucedido en Funza, esto mismo ha sucedido en Madrid, más lejanamente en Faca. Y si vamos hacia el norte, pues el fenómeno es similar, prácticamente el municipio de Chía ha quedado conurbado, el de Cota. Ya no existen como como una autonomía propiamente dicha culturalmente hablando. La mayor parte de la población de Chía, pues no tiene que ver con Chía, vive y trabaja y estudia en Bogotá. No hace vida política alrededor del del municipio de Chía. Y lo mismo va sucediendo en Cajicama, lejanamente en Zipaquirá, que ha logrado por lo menos mantener la autonomía respecto al agua. El agua es un gran vector del proceso de urbanización desaforado. Y hacia oriente, pues ustedes observan el mismo fenómeno en una tierra de mucha vocación campesina, que es el municipio de La Calera. El agua se convierte en el factor de la urbanización, el factor a controlar. Si no hay agua, no hay urbanización. Por eso, la cooptación de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es fundamental para los intereses de Camacol. Yo me opuse a eso, se desató un gran debate cuando cuando paramos el tema de la venta de agua en bloque, que la prensa muy interesadamente y al servicio de los especuladores inmobiliarios trató de manejar como que íbamos a matar de seda a la población de la sabana. La venta de agua en bloque no tiene que ver con eso. La venta de agua en bloque, igual que el volteo de tierras en el POT, son las dos condiciones básicas para aumentar la urbanización con una población que se atrae de Bogotá, no es de los municipios, para hacer un gran negocio alrededor de la especulación inmobiliaria. Este es un tema, digamos, que es clave desde el punto de vista de la sabana y donde Colombia humana tiene que actuar. Porque precisamente pro-Bogotá, es decir, Camacol, logró cambiar la constitución nacional usando el Partido Verde y su alianza con Cambio Radical y Centro Democrático. La región metropolitana básicamente lo que hace es quitar el requisito de consulta popular que existía para las áreas metropolitanas y sigue existiendo, pero ya fuera de la sabana, la única zona que quedó sin el derecho a la consulta popular fue la sabana de Bogotá. Eso es lo que hace la región metropolitana y obviamente si usted quita en una institución el poder de la ciudadanía pues lo copa el poder de los intereses privados. Si logra pasar y uno de los objetivos que nos hemos propuesto hasta ahora es tratar de derrotar esa figura jurídicamente en la corte constitucional no sé si alguien tenga un informe de la demanda que se debería haber colocado de constitucionalidad de la reforma constitucional si eso logra pasar habrá una estructura de gobierno no elegida sobre Bogotá y sobre la sabana de Bogotá de acuerdo a las competencias que le otorga una ley tomando decisiones no controlables por la ciudadanía ni por ni siquiera por la representación política en los consejos decisiones que al no tener control ni poder político ni poder ciudadano democrático van a girar como sucedía en las empresas públicas de Medellín hacia en el caso de Bogotá y la sabana la expansión urbanizadora que ellos necesitan para ello POT obviamente como hasta ahora que lo lo permitan y la presión sobre el POT de Bogotá en este momento es altísima después de de prácticamente una lucha que lleva todo este siglo por detener la expansión urbanística de Bogotá fundamentalmente hacia el norte y y el agua el agua es el el eje rector de la vida o de la especulación inmobiliaria en este caso por tanto nosotros lo que hemos querido es defender la sabana lo hicimos cuando ejercimos el cargo desde Bogotá hoy desde esa misma perspectiva tenemos que levantar esa bandera el rescate de la sabana como lo que es un sistema ecológico muy vulnerable que implica la recuperación del río Bogotá y que implica el resguardo de los páramos donde se produce el agua del río Bogotá y que implica el uso productivo de la tierra fértil de la sabana para fines agrarios industriales y zonas de protección en reservas forestales una de las cuales está muy estratégica la reserva Tomás Van der Hamen en el norte pero que no puede ser la única incluso la reserva Tomás Van der Hamen para que tenga sentido ecológico debe llegar hasta Chingaza y en el resto no solamente de la sabana de Bogotá sino del departamento hay que construir muchas más reservas que permitan resguardar el delicado sistema ambiental ante la presencia de una megapolis de las más grandes del mundo como la que se ha construido en el centro de la sabana de Bogotá es una tarea difícil porque el mismo tamaño de Bogotá provoca una serie de ondas destructivas sobre el territorio que deben ser indudablemente reguladas por el Estado ni la cara ha servido para esa regulación muy cruzada por procesos corruptos ni las entidades territoriales municipios provincias hasta el momento por tanto esta lucha de la Colombia humana no puede ser silenciada tiene que ser uno de los motores fundamentales que nos coloca de entrada en una discusión con el partido verde como muchos de los aquí presentes saben muchos politiqueros han usado el partido verde para cambiar de cara pero son los mismos politiqueros de siempre si Paquina por ejemplo y Colombia humana tiene que plantear las cartas sobre la mesa en lugar de dejarse confundir en un proyecto que estimula digamos hay que plantear el debate como tal mucha gente del partido verde en Cundinamarca pues puede reaccionar porque son sinceramente ambientalistas y sinceramente personas democráticas no se necesitan y es importante que Colombia humana las adelante este es un eje que atraviesa el problema de Bogotá si tuviéramos que mirar otras provincias del departamento de Cundinamarca pues obviamente nos nos enfrentamos a problemas muy diferentes muy diversos y cada provincia como tal debería tratar digamos y que Colombia humana debería profundizar la caída del río Bogotá lo que llamábamos anteriormente la región del Tequendama pues tiene una lógica que está atravesada por el deterioro del río Bogotá allí es donde llega toda la cloaca bogotana y perjudica completamente la región en sus posibilidades turísticas en sus posibilidades agrícolas en sus posibilidades de un buen vivir el 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 tema cuando uno llega a una ciudad como Girardot todavía pues viene a ser la segunda del departamento después de Soacha pues se encuentra obviamente con una población culturalmente diferente con una historia diferente y con una problemática que es diferente a la sabana de Bogotá mientras la sabana de Bogotá tiene las expectativas de ofrecimiento de servicios de Bogotá y se liga a ese tipo de lógicas a veces perversas en Girardot no existe nada de eso en Girardot lo que tenemos es un vacío productivo una agricultura de este lado del departamento de Cundinamarca aniquilada un turismo alicaído completamente lo que fue pues otrora un gran potencial hoy prácticamente es un eco de eso algunos guetos de turismo para para muy para las clases medias altas de Bogotá y un turismo muy empobrecido que prácticamente ha caído a cero ya en este momento de la pandemia pero no se nota el surgimiento de fuentes propias que pudieran generar unos ciclos de construcción productiva y por tanto de progreso y que no se podrían prácticamente en ninguna otra provincia diferente a la sabana de Bogotá desligar el problema de la agricultura del problema de la falta de estado para proteger la agricultura de la ausencia de una política agroindustrial que hace parte de la ausencia de una política industrial en Colombia y de unas políticas serias de comercialización que al final pues toda producción agraria de Cundinamarca excepto las flores tendría como como receptáculo del gran mercado Bogotá eso digamos amerita una discusión provincia por provincia porque hay diferenciaciones una cosa es ubicarse en una ciudad como Girardot por ejemplo y otra cosa es ubicarse en una provincia como la la caída hacia los llanos orientales la región de Cáqueza que se llamaba anteriormente en donde hay un conflicto alrededor del agua es Bogotá la que se está tomando el agua que debía caer por esa región y por la región del Guavio hacia los llanos orientales y Bogotá en su proceso desaforado de urbanización que cruza la sabana de Bogotá y ante un río Bogotá que no da ya para transformar sus aguas en agua potable y no alcanzaría para la población que hoy se ubica en la sabana de Bogotá de cerca de nueve millones de habitantes entonces lo que está haciendo es trasvasar la cuenca de quebrada que corrían hacia la cuenca del Orinoco y que por tanto caían hacia los llanos orientales la dimensión de ese trasvaje es importante para la discusión porque la sabana de Bogotá y Bogotá toman agua potable del río de Bogotá solo en un 30% que es la planta de Tibito en tanto Cancipaz y Paquira en ese limite mientras que el 70% del consumo de agua potable ya viene desde la cuenca hidrográfica de la Orinoquía precisamente quitándole mucha agua a la región de Caques de Iguagli ¿eso qué significa? que tenemos mucha más población que agua disponible claro como las élites bogotanas han sido mucho más poderosas que las llaneras pues le han quitado el agua pero desde la perspectiva del cambio climático de la afectación que puede haber en los páramos el páramo de Chingaza en este caso y el páramo de Sumapaz en el sur en el corto plazo podría haber una caída de producción de agua líquida por la por la el deterioro de la vegetación del páramo vía aumento de la temperatura y entonces lo que tenemos en la sabana de Bogotá es un estrés hídrico para nueve millones de habitantes que no tienen agua disponible no tiene agua para nueve millones y el y el y son sacar el agua de otras ollas hidrográficas pues lo único que va a provocar es un incremento sustancial de la conflictividad social y de la conflictividad política incluso internacional en este caso porque la olla del orinoco es internacional estos temas tienen que ser debatidos políticamente porque entonces cundinamarca debería lograr el control de sus aguas como bienes públicos que son no para dejar en set a la población de Bogotá sino para frenar el proceso de urbanización el proceso de crecimiento de la población si uno quisiera otras ollas hidrográficas alternas a la sabana de Bogotá para disminuir el estrés hídrico indudablemente estas se encuentran en la ciudad de Villavicencio y su región concomitante y en la ciudad de Puerto Salgar y su región concomitante Puerto Salgar Dorada ya pertenece a la olla del Magdalena no a la olla del río Bogotá y una política consistente con la naturaleza podría ayudar digamos a una disminución del estrés hídrico en la sabana de Bogotá y a la reutilización de tierras en el valle Ubaté donde hay un problema específico con la minería que está acabando con la laguna de Puc y todo el cañón del río Suárez hasta Santander que se va agotando en agua la ciudad de Chiquinquirá que no pertenece a esta región ya tiene una crisis del agua potable porque se ha superitado en las tierras altas de Cundinamarca hacia la región de Ubaté la minería que el agua es lo mismo que vivieron los santanderianos y algunas otras regiones de Colombia pero lo tenemos ubicado en Cundinamarca en una provincia específica que le hemos dado el nombre de la provincia de Ubaté pero que tiene una incidencia porque la laguna de Fúquen en la parte alta es el nacimiento del río Suárez que va atraviesa toda Boyacá aguas abajo y sigue hasta Santander una región panelera y campesina por excelencia que queda prácticamente sin agua por priorizar la minería en la parte alta de la región de Ubaté aquí vamos sumando digamos una serie de diversidades provinciales con unos ejes en donde quizás el común podría ser el que el departamento de Cundinamarca pudiera recuperar el control del agua sobre los especuladores inmobiliarios poderosísimos porque es la gran ganancia en toda Colombia una de las más grandes al lado de la cocaína y el petróleo y el carbón e igualmente sobre una actividad minera que se está volviendo cada vez más depredador esto nos nos lleva pues a una serie de discusiones de tipo organizativo ha sido difícil la constitución incluso desde antes de Colombia Humana de una fuerza política progresista de carácter departamental en general fracasa no tiene incidencia mayor sobre la elección de gobernadores no ha elegido prácticamente ningún diputado con la decepción por allá en la ADM-19 que logró elegir nuestra fuerza se ha fincado más hacia el poder local con algunos éxitos como en Zipaquirá como en algunos municipios hay una fuerza hay una fuerza indudable en Soacha que fue un gran éxito electoral por el pueblo presidencial Colombia Humana ganó prácticamente en toda la sabana de Bogotá con excepción de Chía y de Cajicá en Soacha barribos literalmente pero fíjense ustedes las paradojas mientras en la campaña presidencial vencíamos de lejos en el municipio de Soacha la siguiente elección para alcaldía ganó el Uribe y se desató la masacre en Soacha además tres jóvenes de los catorce que mencionamos de la masacre de Bogotá en realidad son de Soacha y entonces pues hay esa valencia en donde logramos capturar un gran electorado sobre todo en la sabana de Bogotá hacia el proyecto progresista a escala nacional pero no logra consolidarse como poder local que hoy hubiera sido muy importante en la propia sabana de Bogotá y perdimos votaciones tradicionalmente liberales y progresistas que se habían volcado mayoritariamente por ejemplo en las elecciones de constituyente por por ADM 19 y de Girardot y que hoy se han traspasado literalmente al uribismo de una manera bastante contradictoria poblaciones que tenían una vertiente liberal muy democrática y muy progresista de lejos en Fusagasugá capital del Sumapaz y de Girardot que era la la gran plaza roja de Dinamarca y han terminado dándole el respaldo a un proyecto tan reaccionario y anacrónico como el del centro democrático y el uribismo y esto tiene que ver con que no hemos logrado realmente capacidad organizativa fuertes en Soacha fuertes en Zipaquirá con presencia política en la sabana de Bogotá en nuestros núcleos en Fusagasugá en Girardot se han debilitado muchísimo no tienen la única fuerza de entaño y prácticamente la provincia lo que podríamos llamar la Cundinamarca profunda ha quedado sin presencia organizativa de Colombia humana y en manos de fuerzas profundamente conservadores e incluso paramilitares como en la región de Guaguas Río Negro o el oriente cundinamarqués y estos son temas que entonces la militancia aquí reunida pues tiene que discutir plantearse las nuevas formas organizativas que yo propongo sean provinciales y los programas que logren pegarse muchísimo a la cultura al deseo a las necesidades de la población en cada provincia de tal manera que la vieja politiquería deje de tener la representación de la sociedad cundinamarquesa y pasamos pasemos a ser nosotros ese gran bloque de mayorías que ayudaría al cambio político de Colombia cundinamarca quitando Bogotá sigue siendo una plaza de gran electorado que determina mucho las características de la elección si uno suma en 2018 la votación nos ganó el lunes a pesar del gran avance que vimos en la sabana de Bogotá y esto no debe ser así para el 2022 en el 2022 cundinamarca mayoritariamente debe ser una de las grandes vanguardias como lo ha sido en toda la historia de Colombia desde la resistencia a los españoles la revolución comunera llegó a Zipaquirán más ni menos y hubo comuneros de Chocontá los hermanos Almeida hasta las luchas de la libertaria de Bolívar etcétera siempre tuvieron en Cundinamarca su mayor aliado las grandes causas democráticas de Colombia cuando ha tocado luchar siempre han tenido como aliado al pueblo cundinamarqués por tanto ahora que nos enfrentamos a una dictadura realmente un intento de autoritarismo concentrado en el gobierno de Duque muy débil por el apoyo popular que no tiene ya es el momento en donde con criterios muy modernos pero muy afincados en la justicia social tenemos que construir los programas provinciales de la Colombia humana no se trata de un programa cundinamarqués de la Colombia humana sino de un programa provincial porque debemos aceptar la diferenciación cultural y histórica que las provincias cundinamarquesas tienen entre sí así que dejo esta porque ya son las 17 y 47 les dejo este estas ideas y podemos abrir la discusión así que le pido a los moderadores que tomen el curso de esta reunión bueno entonces vamos a darle curso a las intervenciones de los participantes en la reunión ya reitero con dos minutos por cada una de las intervenciones todos bien las intervenciones Gracias.